La Cama Lolo Que están los pensamientos que paden en tus mentes sin control Y tú lo sabes bien, que eso no son temor Que nunca juzgarán a tus pavos Y no comprendes bien, exaltas tus pavos Que no lo vio hacer De hecho de resistir a lo que te ha tocado Mi historia dejó marcas en tu piel Y no respondes bien Algo nuevo que has ganado Eso que te hace volver a ser Y no comprendes bien Todo está en tus manos Solo de que saben Y no comprendes bien 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 ¡A qué sé! ¡Gracias!